Hola a todos, mi nombre es Viviana Pond y a continuación os voy a presentar nuestro proyecto APS sobre la aplicación de la levadura como modelo en etapas educativas preuniversitarias. Este proyecto se está desarrollando con la participación del Instituto IES Ramón Muntaner en Chirivella, concretamente con los alumnos de cuarto de la ESO de la asignatura Experimenta. El objetivo de este proyecto es dar a conocer el amplio uso que tienen las levaduras en el campo de la biotecnología, concretamente de la especie Saccharomyces cerevisiae. Lo que queríamos transmitir era sus características más destacadas que la hacen idónea para ser un organismo modelo y además también discutimos su amplio uso en industrias como la alimentaria, la farmacéutica o la biomédica. Por otra parte también queríamos enseñar algunas nociones básicas sobre la modificación genética, haciendo uso de este organismo para la obtención de levaduras transgénicas. En cuanto al desarrollo de este proyecto en secundaria empezamos por una sesión introductoria en la que en primer lugar hablamos del uso histórico de la levadura para la obtención de alimentos, usando como ejemplos la fabricación de cerveza. Seguidamente hablamos de lo que eran los organismos modelo y de por qué Saccharomyces era uno de ellos. En este aspecto profundizamos un poco más en su versatilidad metabólica y los alumnos fueron capaces de entender conceptos clave como que en presencia de oxígeno Saccharomyces cerevisiae lleva a cabo la respiración aerobia. Sin embargo, en ausencia de esta molécula hace uso de un metabolismo fermentativo. Es gracias a esta fermentación que este organismo es capaz de producir muchos de los alimentos que consumimos en nuestro día a día, como puede ser el pan o el vino. En la siguiente sesión hablamos de ingeniería genética, concretamente de la obtención de organismos transgénicos. Los alumnos aprendieron que la transgénesis tiene una variedad de aplicaciones y usos en diversos campos, con la finalidad de mejorar las características de un organismo que sea de nuestro interés, como en este caso sería Saccharomyces, o bien para obtener de manera eficiente un producto que deseemos. Para finalizar esta sesión tuvimos un pequeño debate en el que discutimos los pros y los contras de la obtención de organismos transgénicos y discutimos sobre algunos de los mitos que circulan sobre este tipo de seres vivos. Finalmente, tras haber adquirido las nociones básicas mencionadas hasta ahora, tuvimos una sesión de laboratorio en la que los alumnos transformarían, con dos tipos de plásmidos distintos, una cepa de Saccharomyces cerevisiae. Los plásmidos contenían el gen de la GFP, proteína fluorescente verde, y según el tipo de plásmido, la localización de la proteína fluorescente se da en un lugar de la célula o en otro. Tras la siembra de las levaduras transgénicas en placas PETRI, los alumnos podrán visualizarlas mediante microscopía de fluorescencia en las instalaciones del campus de Burgasot. Una vez observadas las levaduras y analizados los resultados, los estudiantes ya habrán completado su aprendizaje sobre Saccharomyces cerevisiae y estarán preparados para transmitir los conceptos adquiridos a las clases del sexto de primaria. Gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.